¡Suscríbete al canal! O tal vez la modifique Bueno, dejando esto de lado Es que ya estamos en octubre Y todos sabemos que en estas fechas Se celebra el Halloween O el Día de Muertos Y aquí en este canal Que apenas está creciendo Vamos a hacer una cosa maravillosa Y es que vamos a poner una decoración Aquí ven este ganchito Donde van mis audífonos Pues vamos a poner esto Así que es una calabaza para pedir dulces Creo que estoy dando un spoiler Para un próximo video, no sé Ya sé que lo vamos a poner por aquí Porque va a ser parte de la decoración La única que vas a ver en mi canal O quien sabe, parece que yo me anime Y crea unos murciélagos de papel Quien sabe, pero lo podemos Y listo Y listo amigos Tenemos ya la decoración de Halloween Vamos a poner el nombre ¿Qué te parece Jery? Bueno, dejando eso de lado Bienvenidos al mes de terror El chiste es que vamos a hacer videos Con temáticas de Halloween Y que bien que empezar esta sección de videos Que tienen temáticas de Halloween Con la vieja confiable de mi canal Que son las expediciones urbanas Pero esta va a ser diferente ¿Por qué? Porque la vamos a investigar de noche Así que ahorita nada más Me como mi pizza Mi desayuno Mi cena Y ya nos vamos Así que Ahorita nos vemos Bueno mis chinekers Ya llegamos a la casa abandonada Y lo vuelvo a repetir Sean bienvenidos a la semana del terror Y que bien que empezar la semana Mejor dicho El mes de terror Me buye Y que bueno empezar la semana del terror Con una exposición A la casa abandonada Así que vamos negro Vas a primero negro ¿Para allá? Ah cabrón aquí no era güey Ya me quiero Pero vamos a checar todo Vamos a checar todo Antes Ah la verga huele a mierda Antes que no vamos a checar Si no hay cucarachas No me caigo Porque la vez pasada Oye hay un gorrito allá güey No Hay un gorrito por allá No se lo supe Bueno Que nada más la primera Es que no hay nada Todavía no hay nada Ay Pero ¿Cómo de que puedo ver Cucarachas? Así que Así que vamos Vamos Super mejor Pabllo Mi figura Ya me dio pena Bueno primero mi asistente Vas a asistentes Diga tu madre Instagram A ver A ver Está bonita la casa Ah la verdad que si estoy Serán locos Esto esto eso Dale 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 Comenta comenta Esos comentarios No hay nada No hay nada Vente ¿Qué? ¿Qué hay dos? ¿Qué tal que hiciste? Nada oí un ruido Voy a ir Y va a ir pasando Alguien y se asiste ¿Cómo? Nada Qué pedo Qué pedo Otro pero pensé que había Segundo el piso Vamos a seguir amigos Bueno amigos Te aprovecho para decirles Un beso de ti Aquí había una historia Y yo les voy a contar La historia comienza en el 2010 Que según Estaba un grupito de amigos Con el soporte Después llegó otro grupito Que no eran amigos Pero le pidieron la reta Y tal Y le pidió la reta Aceptaron Y después de una hora Jugando Llegaron a una discusión Y llegaron a una pelea Cuando todos se fueron Uno de los miembros Del otro grupo Se quedó solo Porque por ahí vive Y los guatos Aprovecharon para llevárselo A esta casa Que ya estaba abandonada O sea Cuando se pidió el problema Ya estaba abandonada No antes ¿No entienden? El chiste es que aquí Lo agarraron de golpe Y cuando se dieron cuenta Y cuando dejaron de golpearlo Pues el pastor ya estaba muerto Como dije Son puros rumores Así que vamos a seguir Explorando los puertos No hay luz No hay luz No hay nada Vamos 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 Ahí va el morrito El hijo de perra Hijo de tu Comenta Comenta Bueno No hay nada Amigos Parece que me ha mal Ay verga Eso no es tanto Que voy Eso no es tanto La verga Wey Que no se va Ok Ok Yo es amigo Bueno mi chiste Que ya nos tuvimos que ir Porque el mismo morro Que nos espanto Lanzando el balón Al tejado Nos dijo Que ya nos teníamos Que salir Porque Prácticamente Llegaba gente Que hacía cosas Ya sea Fuma marihuana O Es decir que ya nos tuvimos que ir Pero fue un bonito video Muy pero muy Aunque ustedes no lo sientan Literalmente mi compañero y yo Nos sentimos bien ganchos Estamos sudados Es la primera vez Que yo literalmente Es la primera vez Que voy a grabar Una casa abandonada De noche Porque mis otras casas Abandonadas Yo las grabé de día Y la verdad Se siente diferente Espero que en verdad Te haya gustado Si fue el caso Me ayudarías mucho Me ayudarías mucho Cortándote el pito Y vendérmelo No mentira Me ayudarías mucho Dale like Y suscribiéndote A este maravilloso canal Que apenas está creciendo Yo soy José Segura Yo soy Fernando Antiveros Queremos valor Así que Antes que nada Dale like Si no te saco mi foto Y nos veremos Hasta la próxima Recuerda que va a estar El mes del terror Mi amigo Hijo de puta madre Así que Nos vemos ¡Suscríbete!